Hola, señor Fabri. Sí, claro, por supuesto. Sé que le dije que estaba libre esta noche, pero ¿hay manera de cambiarlo? Señorita Sanem, ¿está usted enferma? Su voz suena cansada. No, no estoy enferma. Solo estoy cansada. Es que hoy tuve mucho trabajo. Fue una tarde muy ajetreada. Y mañana madrugo. ¿Por qué todos nos vamos a acampar? Si no le importa. No, claro, no hay problema. La salud es lo más importante. Entonces, empezamos la próxima semana. Bien, de acuerdo. Hasta la próxima semana. Muy bien, entonces cuídese. Muchas gracias. ¿Le mando un mensaje? ¿O lo llamo? ¿Le mando un video? ¿O un audio? No, mejor un audio. ¿Qué haces? ¿Perdiste la cabeza? Tú no te metas. No empieces a confundirme como es tu costumbre. Siento curiosidad. ¿Por qué le dirías? No te preocupes. Seré profesional. Espera un momento. Por supuesto que no. Pero está claro que... Sanem llamando. Pero creo que tiene que ver con lo que le dijo a Soraya el otro día. ¿Y usted qué opina? Y que estaba muy... Sanem. Lo siento. Sanem, no te oigo. Hay mucho ruido de fondo, así que no puedo escucharte. Sal a un sitio donde no oiga la música. No te entiendo. ¿Hola? ¿Jan? ¿Jan? ¿Hola? Perdón, te marqué por error ¿Marcaste por error? Es que aquí hay música Estoy con el señor Fabriz, salimos a cenar fuera Por eso se oye tan mal, por la música ¿Pero no iban a trabajar toda la noche? Pensé que estarían trabajando, eso fue lo que me dijiste Bueno, da igual, entonces, ¿salieron a cenar a un restaurante con música? Es que me dio un poco de hambre y venimos aquí Entiendo, entiendo No Camisén, no le pongas pausa a la película Ya voy para allá, es una llamada sin importancia Oye, ¿tienes hambre? Si quieres podemos pedir algo de comer, no, no Ponte cómoda, estás en tu casa Ya voy contigo, ponte cómoda Ponte cómoda Parece que estás viendo una película No quería interrumpirte Sí, ya sabes, estamos aquí viendo una película ¿Y a ella le dijiste? Que se pusiera cómoda No sé por qué insistes con lo mismo Ay, señor Fabriz, qué bien ¿Qué es esto, champaña? Vaya, qué elegante, no lo puedo creer Muchas gracias Pero ya no puedo beber más porque si no, luego me pongo muy tonta ¿Usted cree? ¿Solo una más? ¿No hay problema? La verdad es que no lo sé Oye, Gamzee, no abras esa botella barata Tengo vino español Ese es mejor, es para ocasiones Especiales, para gente especial Abre esa botella Tráela Perdona ¿Español? ¿Vino español? Pero a tu mam, Gamzee, no le gustaba el té Lo sé porque le sirvió una tetera entera Si no, no lo diría Por eso lo recuerdo, ¿sabes? Ay, señor Fabriz De verdad, baila muy bien Tiene mucha energía Pero dígame, ¿dónde aprendí a bailar tan bien? Bueno, claro, si quiere, pero es que Yo no bailo muy bien, pero si hiciste, ya voy Y ahora se pusieron a bailar, ¿verdad? Sí, es muy divertido Hasta el amanecer, bailaremos toda la noche Y no sé qué hacer Hija, bájale al volumen, no se oye nada Te hemos estado llamando, pero no escuchas nada Además, ya es muy tarde Ay, hija ¿Están tus padres ahí contigo? ¿Hola? No, es que la música está muy alta Bueno, voy a colgar No quiero seguir importunando Nos vemos Sí, claro Por lo que oigo, no saliste con Fabriz Estás en tu casa Así que ya no finjas Estás en tu casa Puedo darme cuenta Se nota ¿Se nota mucho? Sí Me descubriste Era una broma ¿No puedo hacerte una broma? Cierto ¿No somos amigos? ¿No podemos bromear, Jan? Bueno Tú sigue con tu cita No quiero interrumpir Sí, yo también estaba bromeando Te lo creíste, ¿no? ¿Qué? ¿Era una broma? ¿Lo tuyo también era una broma? Con Bamba Quiero decir, Gamzee no está ahí contigo No ¿Y el vino español? No hay ¿Cómo dices? Genial Ah, digo Me refiero a que Acamparemos mañana Porque así nos podremos acostar temprano Los amigos están para estas ocasiones Y no me gustaría que llegaras muy cansado mañana Claro Me preocupo como amiga Claro, amiga Claro Bueno Pues ahora tengo que irme Entonces Nos vemos mañana temprano Adiós Que duermas bien, amigo Tú también, amiga Qué profesional te viste Pues sí Muy profesional Me encantó el regalo que te hizo Qué hermoso collar La verdad es que se te ve muy bonito, amiga Vaya Se nota que Jan Aún sigue muy enamorado de ti Me quiere Me quería Ya te dije que solo somos amigos Por ahora Pero qué más puedo hacer, hija Dice que no confía en mí Y además tiene razón Ya te conté sobre mi pesadilla Y no puedo olvidarla Pues yo no puedo olvidar el hecho de que los dos dormieron juntos, traviesa Estar cerca de él e intentar guardarla a distancia es muy difícil Me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Y lo peor de todo ¿Qué? Que nunca volveremos a ser novios En el amor no se puede decir nunca Solo debes tener algo de paciencia No me queda otra opción Pues ella y yo también decidimos ser amigos Para que nos vayamos conociendo poco a poco Y así quizá nos iremos enamorando uno del otro Pero no podemos estar juntos, amiga Ya vimos que no funciona Ay, Han ¿Quieres venir con nosotros a acampar? ¿Es en serio? ¿Tú crees que pueda ir contigo? Sí, claro Nos dijeron que podíamos invitar amigos si queríamos Y tú eres la única amiga que tengo Ay, Sané Muchas gracias Y bueno, Jan También es mi amigo Tal vez pueda quedarme a solas con JJ Y yo con Jan como amigos Nosotros también, claro Nosotras somos amigas Y ellos nuestros amigos ¿Preparamos la ropa? Muy bien Pues vamos Claro ¿Qué te parece? Perfecto Tenemos que probar el material de compas Vamos a probar todo lo que podamos Para documentar toda la experiencia Iremos tomando notas Y luego comentaremos todos los resultados Así seremos capaces de dar forma a la campaña A partir de la propia experiencia El que tenga la mejor idea para el eslogan Estará al frente del proyecto conmigo Y además recibirá un bono Genial Trabajaremos juntos Estoy en prácticas Es una gran oportunidad para mí Eso es cierto Aunque lo vea difícil Porque te cuesta trabajo concentrarte Sí, en eso tienes razón Siempre la tengo Es fuerte ¿Por qué tanto? Ay, qué sueño Claro JJ Aján, ¿por qué estás aquí? Ay, no Ahí va Sanem Sabes que confío en ti Espero que se te ocurra un buen eslogan para esta campaña Si te centras y pones de tu parte Estoy seguro que lo conseguirás Sí, eso creo Me encanta esta idea de acampar para trabajar ¿En serio? Está bien Y oye, si tienes cualquier duda No seas orgullosa y pregúntame ¿De acuerdo? ¿Qué duda voy a tener? Todo es muy sencillo Descuida, no te preguntaré nada Sí Bueno, la primera fase consiste En montar las tiendas Exactamente A ver qué tal lo haces Quiero ver De acuerdo Ah, ya llegó Gamzee, buenos días Buenos días ¿Qué hace ella aquí? ¿Esa mujer otra vez? Oye, tú y yo hemos comenzado a pensar igual Tú lo has dicho Corre Buenos días Buenos días Buenos días Vaya sorpresa No sabíamos que vendrías Quería estar presente mientras prueban el material Por si puedo resolver alguna duda Pues, qué amable de tu parte Si quieres te ayudo a llevar todas tus cosas Está todo en el auto, gracias Yo me encargo ¿En serio? ¿Está bien? Perfecto Hasta luego ¿Cómo supo Gamzee que hoy veníamos a acampar? Se lo dije por teléfono ¿Por teléfono? Sí ¿Dijiste algo? No No dije nada Trabajamos en una campaña Y vino una clienta de la empresa que nos contrata ¿Pero tú no crees que habrá problemas? Las demás agencias no lo verán como competencia desleal Deberíamos decirle a Gamzee amablemente que se vaya Las agencias podemos probar los productos por adelantado Estamos en nuestro derecho Y ellos también pueden participar Compas Sport está abierto a todo tipo de sugerencias Gamzee es mi amiga Y no hay nada de malo en que pase un día con nosotros Mientras trabajamos aquí Claro, tienes toda la razón Y además no es asunto mío Yo solo te doy mi opinión Para evitar posibles problemas Y eso para que después no hayan quejas por competencia desleal No te preocupes No pasará nada de eso Porque Gamzee no es la que decide en esta empresa Ella pertenece a otro departamento Buongiorno ¿Qué tal, Jan? Señor Fabri No te esperaba ¿No somos socios, acaso? Sí Claro que sí A partir de ahora Me gustaría estar más cerca de los empleados Y de todos los proyectos Espero que no te parezca difícil Esto no es la ciudad No te preocupes por mí, Jan No es la primera vez que salgo a acampar ¿En serio? En mi época universitaria Hacía montañismo Incluso escalé los Alpes Y también hago paracaidismo Y tengo un par de medallas en Windsor ¿Eso es suficiente para ti? Vaya, qué deportista Lo cierto es que usted nos ayudará mucho en este campamento Hay un par de equipos que lo van a necesitar Primero ayude a unos y después a los otros ¿Quiere? Perfecto Le voy a enseñar todo el material que tenemos Y se lo explico De acuerdo Ay, Sanem ¿Pero qué voy a hacer? JJ nuevamente tiene ataques de pánico Eso de ser amigos Solamente lo ha confundido Tranquila Todos los hombres se confunden JJ no es el único Una pregunta ¿Quién es esa chica bonita que está con tu amigo? Bambi Gamze, una amiga de Jan Ah, esa es Bambi ¿Qué hace aquí? Pues Jan la invitó Parece que le interesa Y no puedo decir nada Porque solo somos amigos Mira, es bonita No digas tonterías Tú eres más bonita que ella No seas insegura El señor Jan ni siquiera la mira cuando tú estás Sí, ¿tú crees? Y además no creo que la chica esté interesada en Jan Ni sexto sentido me lo dice Yo también pienso eso Oye, mira qué lindo peinado trae Vamos a fijarnos bien y esta noche me peinas igual, ¿no? ¿Es en serio? Vamos a ver las trenzas ¿Estás segura? Vamos, Camila Vaya, por lo que veo estás interesada en los deportes bajo techo Querrás decir al aire libre, ¿no? ¿Qué dije? Sí, al aire libre, bravo, perdona Ya no sé ni lo que estoy diciendo Antes de conocer a Jan no me interesaba nada de eso En realidad a mí ni siquiera me gustaba salir a acampar Ella está interesada en Jan Jan, ya se te va a oír Jan era muy popular en mi entorno Tenía que pensar en una excusa para conocerlo Entonces empecé a interesarme en todo eso Así que me aprendí cuatro cosas de memoria y fingí ser escaladora Y él me lo creyó todo Chica inteligente Así nos hicimos amigos Pero qué mentirosa es Es una farsante Esa chica no tiene idea sobre ir a acampar Me parece increíble Debió haber inventado todo Por lo visto lo único que le interesa a esa chica es estar con Jan No me provoques, Aifan Estamos en medio del bosque y no quiero problemas Eh, ábrela Pero ella dijo que fue hace mucho tiempo Sujétalo Por eso falló mi sexto sentido Siéntate, vamos En aquella época me moría por estar cerca de Jan Porque me gustaba mucho un amigo suyo Y así me acostumbré a acampar Y luego me convertí en alpinista profesional E incluso pude conseguir una licencia Y también soy instructora de deporte al aire libre ¿Instructora? Así es ¡Magnífico! Bravo Oye, pero me quedé solo entre nosotros Es secreto ¿Secreto? Por mí no te preocupes Gamzee, ¿puedes venir? Ya voy No tardó Ay, va de nuevo ¿De qué hablaban? Era solo una anécdota Creo que el tipo no te agrada, ¿verdad, Jan? Para nada Pues a mí me parece muy guapo No me mires así, me gusta Es un tipo muy carismático ¿Carismático? ¿En serio? Entonces será mejor que comiences a aprender italiano Sanen, tranquila No puedo decir que es una mentirosa ¿Cómo lo voy a demostrar, Aijan? ¿Dónde coloco esto? Ábrelo, ábrelo de ahí No lo vayas a soltar Sujétalo, sujétalo bien Es muy complicado Oye, mira, papi ¿Qué tipo de tienda es esa? Tengo que empezar de nuevo Sí, parece que ya quedó Veo que montar una tienda de campaña no es tan fácil para ti Al contrario, es bastante fácil Ya casi termino Esto va aquí ¿Está muy pequeña, no lo crees? Kamse, ¿por qué haces eso? Ya lo tienes dominado Busca una tarea más difícil Es que le estaba enseñando a Sanem cómo se hace Aunque tengas experiencia, se te puede dificultar montarla Es mucho mejor aprendérselo bien Estoy asombrada Vi a Kamse dando vueltas y creí que no sabía montar la tienda Pero es muy hábil ¿Ya la instalaste? De eso se ocupan Aijan y JJ Yo me dedico a tareas más complicadas Para aprender un poco de todo, ¿saben? Estoy seguro que para ti eso es algo muy fácil Lo que yo espero es que pienses en un buen eslogan Voy a ver cómo van con la tienda JJ, Aijan Pero es muy fácil, está muy simple Si tú lo dices Sí, pero es... Déjenme a mí, se los mostraré Esto se coloca aquí Espera, déjame leer las instrucciones Deja que lo haga ¿Quieres un té? Vamos Muy bien, así, sí Con cuidado Lo tengo, todo está fríamente calculado Oye, JJ, sal de la tienda, vamos Hay que levantarla por adentro ¿Qué quieres? Por lo menos deja que te rompen Oye, aquí dice que es automática ¿Cómo va a ser automática? Lo estás haciendo mal Espera, Sanem No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ya te dije que no se hace así No insistas ¡Ay, sí! Hazte caso Sanem, nos vamos a ahogar Me falta el aire Sanem ¿Qué es lo que hacen? Ah, sí, ya casi está montada Solo nos faltan unos detalles Ah, ya veo ¿No quieren que los ayude? Ay, no, ya casi está terminada Ya casi terminamos de montarla Sálgan de ahí, ¿sí? Sí, por supuesto, quítate A ver, espera Ya me atoré Un momento Es que según las instrucciones Dice que tenemos que hacer Salgan de ahí y les explico cómo se arma Está bien Sí, ya salimos ¿Sabe montarla? Claro No es la primera vez que armo una Lo primero es acomodar las varillas Cierto, son importantes Sí Muy bien, creo que ya terminamos Nos quedó bien Bravo Ya instalé la tienda Aunque nos han ayudado mucho Y se lo agradezco Sí Me siento capaz de cualquier cosa en este momento Exacto, Jan Y eso fue lo que pasó No te creo Veo que la señorita Gamze y Jan son muy buenos amigos No me había fijado ¿Ah, no? Bueno Jan es un triunfador Y tiene mucho talento Es un hombre excepcional Es normal que atraiga tanto a las mujeres, sí ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Yo? Porque lo dice Uno no siente celos de los amigos Oh, la amistad Es de lo más difícil ¿Por qué? Porque la amistad está abierta a todas las posibilidades Digamos que está abierta tanto para uno como para sus amigos Vamos a montar las que faltan ¡Gracias!